Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Buen mediodía para todos. Aquí estamos saliendo del cilindro con novedades que tienen que ver con que Gustavo Costas está cerca de convertirse en el nuevo técnico de Racing. Tengo entendido que hoy hay una reunión con la gente que lo representa. Todavía falta el tema contractual, que en principio no sería un inconveniente teniendo en cuenta las ganas que tiene Gustavo de asumir. Así que, bueno, está todo encaminado a que así sea, más allá de que había o hay una reunión pactada con Gustavo Quintero, yo. A ver, no quiero asegurar a Costas todavía, pero sí que las acciones en estas últimas horas han subido mucho y que probablemente se termine convirtiendo en el técnico de Racing. Vamos a esperar, a ver cómo transcurre el día, que novedades tenemos a la tarde. Pero sí sé que hubo una nueva charla y hubo un avance importante. Así que hoy, bueno, va a ser un día también con novedades. Así que a seguir de cerca la situación. Les mando un abrazo, suscríbanse. A la tarde veremos si ya tenemos alguna confirmación. Pero bueno, está todo dado para que se acosta si tenga su tercer ciclo en la Academia. Abrazo grande. Chau, chau.